vamos a saludar con el doctor Miguel Cala Orrano ex ministro de energía y con él vamos a hablar sobre la situación que vive el país respecto a esta crisis energética que cada día se sigue profundizando que cada día hay anuncios de posibles apagones aunque el gobierno ha salido a desmentir este supuesto apagón que se vendría en los próximos días hablaban de veinticuatro horas de apagón ojalá no se dé porque eso sería catastrófico para el país doctor cómo le va buenos días buenos días hay mito y buenos días a su respetable audiencia doctor bueno se habla de una posible compra de energía a Colombia ya se ha probado en Colombia en primera instancia esta compra de energía pero aquí depende de que el presidente Gustavo Petro este autorice o vete esa decisión que han tomado en Colombia qué lectura darle y pero esa venta va a ser solamente de trescientos a cuatro cientos megavatios si no me equivoco sí que yo entiendo que es lo que tiene Colombia no sea Colombia también está sufriendo los efectos de la sequía como toda América Latina y entonces ellos por supuesto que preservan un poco su propia capacidad de reserva energética para enfrentar la situación de sequía entiendo yo no ahora esto lo que yo creo es que la relación con el presidente de Colombia no debe ser en los términos que plantea este el presidente no cree que vaya y simplemente dice yo tengo el dinero y como yo tengo el dinero pues yo vengo a comprar energía y usted me vende energía no la cosa no es así no es así o sea yo lo que creo es que tenemos que en primer lugar o sea este presidente ha dado pocas muestras de que sabe respetar a los otros presidentes no sea cual fuere la orientación ideológica y política que tenga o no eso ha dado muchas muestras de no hacerlo no y luego me parece que yo creo que el presidente Petro también planteó en esos términos del asunto o sea que hay que plantear el asunto diplomáticamente en términos de solidaridad y de fraternidad de países no que es lo que nosotros siempre hemos guardado no siempre hemos tenido una actitud muy fraterna con Colombia Colombia ha sufrido mucho en el pasado muchísimo y nosotros también siempre hemos sabido ser fraternos de eso entonces le quiero decir tan simplemente como esto que desde que yo recuerdo desde el siglo pasado se hacían unas transacciones con Colombia con una línea de 34 o 5 kilovoltios me parece entre Ipiales y Tulcán y por ahí nosotros pasábamos de energía y en esos tiempos pues ellos tenían muchos problemas con voladuras de torres por efecto de los asuntos internos que tenían con la guerrilla no y entonces el Ecuador siempre supo ser fraterno con ellos entonces yo lo que creo es que la única manera ahora me dicen que el señor Wong que era ministro y que ya vemos cómo actúa no aquí no es demandar a burros que actúen como que si estuviese en una cristalería no el asunto es que hay que tratar de una manera diplomática y fraterna y respetuosa con Colombia y buscar allí una solución que yo creo que siempre será bienvenida no 300 o 400 megavatios se pueden transmitir por la línea por la línea pomazqui jamontino me parece que es nuestra capacidad de transmisión con Colombia no es una línea de 230 kilovoltios que ingresó en operación a inicios de este de este siglo que desde ahí sirve para hacer las transacciones ya en mayor monta que lo que hacíamos antes como yo señalé no doctor quién va a vender esa energía el estado colombiano o las empresas privadas entiendo que las empresas privadas pero la regulación colombiana establece que es el estado el que tiene que autorizar no en este caso el presidente de la república no por supuesto no puede ser de otra manera no y de quién depende en este momento del presidente petro entiendo no correcto y eso qué tiempo se tomaría una vez que autorice el presidente petro ya la la entrega de la energía ecuadora inmediata inmediato inmediato eso funciona así lo digo porque yo mismo tengo esta experiencia yo estoy hablando el nombre de la experiencia porque cuando yo ingresé en el año 2009 al ministerio lo primero que me me pidió el presidente de la república que podemos hacer entonces yo dije lo primero que hay que hacer es tenemos que ir a buscar energía en Colombia entonces en ese momento me fui yo en el avión presidencial que para eso servía el avión presidencial no solamente para el presidente no 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 en ese momento se dispuso que el avión presidencial me lleve a mí yo fui a una reunión con el ministro de energía de de Colombia a quien yo personalmente conocía e inmediatamente se resolvió y al día siguiente ya teníamos pues energía de Colombia y eso nos ayudó muchísimo a salvar la crisis del año dos mil nueve dos mil diez no doctor pero yo escuchaba a un ex ministro colombiano que la venta de energía no es inmediata decía que tal vez ya para este mes es difícil la entrega de la energía ecuador hablaba de diciembre no sé si usted escuchó también ese testimonio no no he escuchado pero eso será eso depende en este caso de la capacidad que tenga Colombia de entregarnos energía no en lo que tiene que ver con los procedimientos los los las regulaciones que existen para la conexión y la realización del del intercambio de energía eso es inmediato eso es inmediato hay unos protocolos a seguir por supuesto no es cierto en las subestaciones tanto de Colombia como del Ecuador y eso funciona en medio técnicamente funcionan de forma inmediata ahora obviamente eso depende de la capacidad que tenga Colombia si Colombia tiene ya se puede hacer ya si no pues que será postergado hasta cuando ellos puedan no un poco como que estamos a a merced de ellos en este caso doctor esas declaraciones que dio el presidente Daniel Novo hace poco hace tres semanas si no me equivoco a el señor Rafael Rafael Cuesta eso tal vez podría haber trastocado esta negociación porque fue despectivo cuando se refería al presidente de Colombia Gustavo Petro el presidente Daniel Novoa discúlpeme pero no escuché esas declaraciones pero no me no me admira que haya sido despectivo ha venido siendo despectivo con respecto de varios presidentes lo cual es una torpeza como presidente es una torpeza total porque tenemos que pensar que cualquiera fuese la orientación ideológica y política de un presidente de otro país ha sido elegido y designado en ese otro país y eso tiene que saber respetar este señor este señor no es el jefe de una empresa aquí que va a hacer negocios en extranjero va en representación de un país y que tiene que ingresar respetando por supuesto al presidente del otro país pero hay varias muestras de las barbaridades que ha hecho en el plano diplomático internacional entre las que se cuenta por ejemplo algo que también nos afecta hoy día que es el asunto de la invasión a la embajada de méxico aquí no correcto pasemos a lo nacional la situación en los embalses cada día se agudiza el problema también en la central coca co sin clare de acuerdo a reportes de ayer nos hablan de que está produciendo el 20 por ciento de energía o sea la el tema de de la falta de agua está afectando o está agudizando este problema doctor permítame decirle jaimito que yo ingresé al sector eléctrico en 1975 y me enviaron a pisayambo y ahí trabajé en pisayambo durante unos cinco años en el sistema de generación y transmisión pisayambo que creo que era el 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 germen de lo que más luego fue el sistema nacional interconectado no entonces quiero decir que a fines del setenta y nueve y comienzos del ochenta fue cuando empezó a materializarse el sistema nacional interconectado y allí empezó a la actuación del cenace no y desde así de un año más tarde en el año ochenta y uno se inauguró la línea Quito Guayaquil no sé si usted recuerde fue el presidente Jaime Roldós quien inauguró la línea Quito Guayaquil que era una línea de ciento doscientos treinta kilovolteos pues que luego es parte del anillo de doscientos treinta kilovolteos que tiene el país en para la transmisión no entonces quiero decir que desde ahí tenemos conciencia de lo que afecta la sequía al sistema eléctrico nacional desde los años mil novecientos ochenta es decir desde hace más o menos cuarenta cinco años no entonces que yo haya conocido le quiero decir con sinceridad y para decir la verdad esta es una de las sequías más graves que yo he conocido es sumamente fuerte ya llevamos tres meses y medio de sequía tres meses y medio eso es muy fuerte el día de hoy yo estoy viendo aquí en mi en mi computadora el causal de mazar es dos metros cúbicos sobre segundo en este instante dos metros cúbicos empezó empezó a la una de la mañana con diez y en este mismo momento está en dos metros cúbicos sobre segundo no sé si usted ha visto que se yo por ejemplo el río San Pedro en Quito es un río que tiene dos tres metros cúbicos sobre segundo en estos momentos de sequía no sea es un es un caudal sumamente bajo con eso no podemos hacer nada por esto es que la cota está en dos mil ciento once que es un nivel absolutamente prohibitivo como para poner en operación las turbinas de mazarlo y claro eso le afecta a toda la cascada no a la cascada del paute entonces la la sequía es muy fuerte ahora si bien es verdad la sequía es sumamente fuerte esto hay que saber que el gobierno ha cometido por lo menos una media docena de errores garrafales en el manejo del sistema no por lo menos una media docena son errores realmente garrafales que le han conducido al país a la situación tan que se encuentra no y de la que en este momento yo no veo todavía una luz al final del túnel no veo todavía porque si sigue esta 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 sequía tan fuerte pues seguimos en la misma situación no seguimos por decirlo así revolcándonos en el lodo de la cota dos mil ciento once de mazarlo que es una sumamente baja no doctor porque tantos errores comete el gobierno por ignorancia yo creo que por esa ese criterio neoliberal torpe que pretende destruir lo público o sea por ejemplo vamos a tomar los últimos usted recordará que la señora la ministra anunció anunció con bombo las la ministra actual anunció con bombo el platillo que ya estaban contratados doscientos cincuenta megavatios más de otra barcaza pues eso no hay no hay y hablaban de cuatrocientos megavatios que tenían ya así es de cuarenta además de cuatrocientos megavatios lo que le valió a ella para decir nosotros ella debió haber dicho o sea eso es además de una declaración torpe ella le valió decir para nosotros hemos instalado más energía de lo que hizo el presidente correa en los diez años no es lo que dijo se acordará entonces cuál que pretendían hacer con eso estaba bien el papel estaba en el papel no estaba en los hechos y tan no estaba en los hechos que hoy no está pues esos cuatrocientos esos supuestos cuatrocientos megavatios no están es el segundo error garrafal primer error garrafal la barcaza de doscientos cincuenta megavatios que no firmaron el contrato yo no sé por qué no lo hicieron y con eso le causaron este terrible daño al país segundo esos cuatrocientos megavatios en tierra que supuestamente iban a ingresar que hasta el día de hoy ella dijo no nosotros en noviembre lo vamos a tener mentira no hay nada segundo error garrafal tercero error garrafal que yo conozco que ellos tuvieron sobre la mesa una propuesta para resolver la producción de energía a través de la central machala de gas y no la aceptaron y con ello también otra medida gravísima en contra de los intereses del país ahí ahí nomás ya vamos sumando como novecientos megavatios que en esta en estas últimas decisiones del gobierno para mi opinión garrafales le siguen conduciendo al país a esta situación tan grave no o sea o son son unos ignorantes o no tienen una conciencia patriótica en darse cuenta lo que lo terrible que está haciendo la crisis energética por el país no esos tres errores de los últimos pero también de los otros porque ellos ellos mismos se vanagloriaron el diecisiete de septiembre dijeron ingresó trinitaria la central trinitaria de ciento veinticinco megavatios ya el cuasto no es el cuasto verdad entonces ciento veinticinco megavatios pero cuando ingresó el diecisiete septiembre cuando nos habíamos comido medio embalse de mazar cuando eso se debió haber se debió haber hecho antes luego la central de y cuánto tiempo demoraron en reparar esa central no sé yo creo que tres tres meses de ese desde el mes de diciembre en febrero ya estaba reparada perfecto claro luego luego tenemos la central enrique garcía asimismo entró a finales de septiembre noventa y ocho megavatios ya porque no lo hicieron antes por torpeza y por ignorancia quinto sexto hace una semana recién hace una semana ingresó la central térmica esmeraldas de ciento veinticinco megavatios es una central a vapor muy parecida a la central de trinitaria de guayaquil la de la de la de esmeraldas con la diferencia de que esto está conectada a la refinería y de allí del otro lado de la calle recibe el fio lo y eso hace que el coste de producción de la central térmica esmeralda sea el más barato que existe en el país pues eso entrase una semana así mismo no hicieron el mantenimiento llamamos seis no entonces estas son estos son los errores garrafales que le han conducido al país del gobierno que le han conducido a esta situación tan grave en la que nos encontramos ahora esto a mí no me gusta hablar como hablan los periodistas de investigación en términos de potencia porque ya antes puso usted que dicen que sí que coca cola sincler está funcionando al veinte por ciento no sé si no sé si al veinte por ciento de potencia pero vale conversar este asunto porque este asunto yo escucho varias barbaridades a sí mismo no en este mismo momento verdad yo estoy viendo el día de anteayer coca cola sincler generó ocho gigavatios hora en el día ya normalmente cuando hay buena lluvia coca cola sincler genera más o menos veintinueve gigavatios hora por día pues en esta situación de sequina que nos encontramos ha generado ocho gigavatios hora anteayer el dato de ayer no lo tenemos todavía ya el tenemos el de anteayer que fue ocho gigavatios hora en el día o sea eso es lo que es ocho sobre veintinueve que es lo que podría generar con buena pluviosidad y qué porcentaje sería ese no sé o sea más o menos qué sé yo un veinti veinticinco por ciento creo que los medios le ponen menos no claro porque tratan de descalificar siempre coca cola sincler pero coca cola sincler también está sufriendo en la cuenca del coca la sequía porque puede operar sus sus ocho turbinas están perfectamente bien no si habría agua generaría tal como está diseñado desde el inicio mil quinientos mil quinientos pero y cómo no es cierto porque desde el inicio desde el diseño de mil novecientos noventa y dos se definió pues que coca cola sincler tiene su su la toma toma el túnel de veinticinco kilómetros y se llega al embalse compensador y entonces ese embalse compensador entre otras cosas no omite la posibilidad de tener o la necesidad de tener una chimenea de equilibrio que generalmente tiene una central hidroeléctrica pero tiene otras funciones también y es que allí acumula agua son más o menos ochocientos mil metros cúbicos de agua que tiene el embalse compensador y cuando se llena no tiene la capacidad de habiendo almacenado eso que tiene allí generar durante cuatro horas a plena capacidad o sea con mil quinientos megavatios ya eso las las turbinas están perfectamente bien en múltiples ocasiones en el país sea en en el suministro de energía coca cola sincler ha generado con sus ocho turbinas de ciento ochenta y siete punto cinco megavatios ha generado en muchas ocasiones tal como estaba previsto pero aquí hay una cuestión más que los periodistas de investigación no lo saben o si lo saben no quiere decirlo pero qué es lo que sucede como coca cola sincler es la central más grande del país no tiene el cenace le ha asignado eso es una cuestión técnica del cenace la función del control primario de frecuencia que quiere decir esto que todas las centrales en el país hay como ciento cincuenta centrales tienen que regirse a una que establece la frecuencia que es de sesenta ejercicios sesenta ciclos sobre segundo cuál es esa una esa es coca cola sincler el cenace lo ha designado así por ser la más grande entonces entre coca cola sincler y la central molino se turnan en el control primario de frecuencia y ese control primario de frecuencia establece que tiene que tener unas limitaciones en la cantidad de energía que produce y por eso es que no siempre están las ocho turbinas de de coca cola sincler operando así como tampoco de las de molino o sea coca cola sincler tiene tuvo el año pasado una una un factor de planta del sesenta y dos por ciento la central molino tuvo un factor de planta de cuarenta y cinco por ciento ya entonces no tenemos por qué asustarnos de esto esa es la realidad es una realidad técnica que se somete a los protocolos de operación del cenace pero coca cola yo personalmente como ecuatoriano o sea no puedo pues ver el país que vive estas esta situación tan terrible me duele pues yo también aspiro a que llueva aspiro a que se encuentren las mejores soluciones de todo lo que hemos hablado y yo aspiro a que llueva y en el momento que llueva que espero que suceda como en el año pasado que comenzó a llover noviembre y diciembre coca cola sincler fue un poco el el elemento central que nos sacó de la crisis no eso ya pasó el año pasado yo aspiro que eso a que esto suceda y coca cola sincler está preparado para eso porque tiene sus ocho turbinas perfectamente operativas no doctor qué porcentaje del parque térmico está trabajando en este momento prácticamente todo todo lo que es posible lo que no está trabajando a plena capacidad creo que es machala power por lo que yo ya he indicado y me parece que gonzalo ceballos gonzalo ceballos es una central para mí muy querida muy especial yo cuando ingresé a inesel en guayaquil sí 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 es la central de guayaquil es una central que no sé no se les llega a querer con el tiempo no yo creo que debe tener y hacer que ser a termo termo guayas me parece sí 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 que es una sección de la select no y entonces esto esa central que creo que tiene 45 años una central térmica tiene su tiempo de vida de 25 años pues esta tiene ya 45 años y es la que más energía térmica produce entonces yo siempre aquí subrayo y relieve la actitud y el trabajo de los ingenieros los técnicos y los trabajadores de termo guayas en la gonzalo ceballos porque le mantienen y le hacen funcionar a esa central que es la que en términos de energía térmica es la que más produce gonzalo ceballos pues esa central que es de 140 megavatios me parece que no está operando a plena capacidad no sé por qué no sé tal vez los ingenieros lo conocen guayaquil siempre ha habido muy buenos ingenieros de energía de centrales termoeléctricas y buenos buenos trabajadores buenos técnicos que saben de su oficio porque claro guayaquil desde la época en que éramos que se yo no estábamos integrados en el sni guayaquil tenía centrales térmicas ingeniero porque los técnicos de select no tienen un pronunciamiento porque porque es lógico o sea si usted trabajaría en select usted se atrevería a hablar como el otro día me decía lo mismo yo le decía que ellos cuidan obviamente el pan que llevan a su casa son técnicos como cualquiera de nosotros serían despedidos por supuesto pues lo que le están haciendo le quieren hacer al ingeniero almeida no es cierto usted lo conoce al ingeniero almeida cómo usted lo conoce al ingeniero almeida no soy amigo de él pero lo he visto he visto sus declaraciones y concuerdo alguna vez he conversado por teléfono con él y esto y he visto sus declaraciones totalmente inteligentes y muy precisas respecto del asunto petrolero creo que es un gran ingeniero petrolero que sabe hacer sus cosas y claro él sale y habla porque también es dirigente de los trabajadores petroleros y le están queriendo despedir porque está diciendo las verdades no yo también he sufrido eso cuando fui trabajador de INESEL también sufría una amenaza permanente cotidiana porque yo también salía y hablaba a mí en ese caso no me impostaba hablar decía las verdades que tenía que decirle al pueblo no y claro pero siempre me amenazaban todos los días me amenazaban eso es así pero no todo el mundo es así hay otros hay otros con ciudadanos nuestros que en definitiva cuidan el pan que hicieron a su casa no porque si es que le despiden que se yo luego en este tiempo además es muy difícil conseguir trabajo no entonces estimo que ellos piensan en eso no doctor qué criterio merece el comunicado que emitió la ministra ex ministra de energía andrea robo a la asamblea nacional donde devela una una serie de situaciones que tal vez muchos teníamos otro criterio ella expone la situación que se avecinaba o que ya estaba viviendo el 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 tema de la energía en el país en el mes de abril no dudo de su palabra yo creo que ella debe estar diciendo la verdad porque tenemos un presidente que es un torpe es un ignorante un caprichoso o sea un un muchachito ahí que de la noche a la mañana se le apareció el poder y y está pues en el poder y ese es el que nos gobierna y que cree que sus caprichos tienen que hacerse y pero aparte de eso es un ignorante tal vez ella conocía un poco más del tema eléctrico perdón tal vez ella conocía un poco más del tema eléctrico andrea robo que los otros ministros yo estimo que yo estimo que no pero estimo que ella tenía sus asesores no estimo que tenía conozco que tenía su asesoramiento inclusive le hicieron un entrenamiento y estimo que tiene sus asesores ya tuvo sus asesores y así actúa no pero lo que sí es que o sea ejemplo yo me solidarizo con ella porque me parece absolutamente estúpido que un presidente le pretenda enjuiciar a una ministra oa su ministra además de eso con unas verdades supuestas verdades absurdas pues ahí salió el señor ese Isurieta a querernos hacer tragar una rueda de molino al pueblo ecuatoriano diciendo que de la noche a la mañana se había hecho un boicot en masaje que se había botado el agua eso es imposible primero que es imposible y segundo que eso jamás podrá probar este señor no o sea y claro de eso estimo que le acusan a la a la ex ministra robo no o sea de una barbaridad como esas que no tiene nada que ver no o sea a lo mejor se le debió que se yo se le debe acusar de no haber sabido es que en ese caso uno no tiene opción si uno ve las cosas y que no se está haciendo lo que hay que hacer la única opción que tiene uno es renunciar y decir yo no puedo ser responsable de esto no entonces tal vez se le puede acusar de no haber renunciado a tiempo he dicho a ver aquí no me están haciendo caso lo estoy diciendo lo que hay que hacer en beneficio del país como no se hace renuncio lo que es lo que hay que hacer doctor y que haya funcionarios que se presten para acusar a alguien con falacias por el mismo arturo félix juan que ahora lo han designado embajador eléctrico en colombia imagínese usted ese señor que no entiende nada de nada está encargado de una de las relaciones más importantes que tiene en el país en este momento para la cuestión energética con colombia un señor que no conoce absolutamente nada es un ignorante habla barbaridades no es lamentablemente con ese gobierno estamos no doctor nuevamente le vuelvo a hacer esta pregunta siempre en todas las entrevistas casi que le hago esta pregunta esta crisis si se podía evitar pienso que tal como se han dado las cosas se pudo haber evitado un 90% 90 si creo porque tuviésemos cortes de dos horas tal vez no o tres otra creo yo que si teníamos todo listo todo listo que quiere decir para mí esto tener todo el parque térmico en óptimas condiciones para ingresar a enfrentarle a la sequía y si teníamos para preservar toda la 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 reserva energética que tenemos en los embalses yo creo que podríamos haber existido tres meses pero más de eso no podíamos haber existido o sea era fundamental por tanto que ingrese la nueva energía nueva energía firme además que es lo que le salvas para ir al país en este rato o sea si hubiésemos tenido la contratación de las barcazas de 100 yo conozco que la barcaza de 100 está operando no y conozco que conozco a sí mismo que la de 250 por una torpeza del gobierno no se contrató ya y luego si hubiesen contratado esa energía térmica de la que se jactaba la ministra actual de en el mes de noviembre o diciembre creo que salíamos adelante ya pero como no se han hecho las cosas pues la situación vivimos esta situación tan dura no hasta cuando cree usted que se pueden extender estos estos cortes lamentablemente en este momento hasta cuando llueva primero en la cuenca del coca y luego en la cuenca del paute porque es más factible que o sea la la cuenca del coca no se ha secado eh no se ha secado eh eh cuando yo le digo el caudal de mazar es un caudal de en este momento que estoy viendo en la computadora de dos metros sobre segundo para mí es que la cuenca se ha secado dos metros sobre segundo no es nada pero ojo en cambio en la cuenca del coca pese a estar en sequía está generando ocho gigavatios de hora por día entonces eso quiere decir que sí que ha bajado el el caudal respecto del que tiene que ser cuál es el caudal es doscientos veintidós metros cúbicos sobre segundo cuando el coca puede entregar doscientos veintidós metros cúbicos sobre segundo entonces coca co2 inglés puede generar a máxima capacidad es decir a veintinueve treinta gigavatios hora por día pero como no tenemos esa cantidad de agua se ha bajado a ocho esa es la realidad entonces pienso que es más probable que primero vuelve en el coca y luego en el pauta obviamente que el pauta es muy importante en el pauta entre entre cinco y cuarenta y cinco por ciento de la energía del país se requiere instalar más termoeléctricas si creo por supuesto por supuesto es lo que ha venido diciendo han venido diciendo los organismos especializados el senace ha venido diciendo año tras año se necesita cuatrocientos más cuatrocientos más desde hace como cinco seis o siete años no otra cosa que también hubiese ayudado y que tenemos que ser conscientes y eso es otro ya no vamos a discutir lo que hemos dicho que desde hace siete años no se ha hecho nada que la única central que se ha instalado es huascachaca que es una central eólica que tiene un factor de planta del treinta por ciento desde una central de cincuenta megavatios y que si nos puede dar energía pero no es una energía firme y sustancial como para salir adelante de la situación no entonces esto no se ha instalado energía nueva desde hace siete años pero no sólo eso algo peor que eso no la que había posibilidad de terminar como toachipilatón no se hizo y se le dejó ahí por puro odio por pura torpeza por ese odio exacerbado que les conduce inclusive ya conducido a estos tres gobiernos neoliberales a irse en contra de los intereses del país y conducirnos a esta situación esta crisis tiene un propósito si creo yo promover la privatización o sea hay mucha gente que dice que no que lo privado es mejor cosa que es mentira es una mentira ya estuvimos en proceso de privatización o sea después del consenso de washington en los años ochenta y esto los neoliberales salieron por el mundo a predicar su su credo pues no hay que privatizar todo y especialmente energía doctora llegó al ecuador un ejemplo de la privatización que no es tan buena como algunos dicen las operadoras de telefonía móvil en ecuador no hay energía y no hay servicio un ejemplo de la privatización para mí es de melec es el peor ejemplo que puede haber y melec hizo barbaridades en el país porque porque tenía un contrato cierto por el cual el estado ecuatoriano les reconocía entre 9.5 y el 10.5 por ciento de ganancia de sus activos netos cuantificados en dólares entonces cada año el melec decía mis activos netos le sacaba un poco de amortización a los que tenía tenía nuevas inversiones y decía tengo tanto de activos netos en dólares entonces sobre eso el estado tenía que aforarle entre 9.5 y el 10.5 por ciento de esos activos pero qué pasaba en la realidad pasaba que melec como tenía el dinero que le entregaba al estado cada año no entonces melec simplemente no se preocupaba de recuperar la energía que vendía y tenía una cartera vencida solamente en el sector doméstico del 46 por ciento o sea casi de la mitad de la energía que vendía melec no cobraba no cobraba porque no le interesaba cobrar porque recibía el dinero del estado claro ese tipo de contratos que desaparecieron en estados unidos a finales de la década de los 20 se vino y se instauró aquí de la manera más torna y se le hizo ese contrato a emelec y emelec vivió emelec finalmente desapareció me parece que en el año 2010 no es cierto cuando vino el presidente cosa y dijo bueno hasta aquí no hasta aquí no más ya con emelec no entonces esa ha sido la realidad de la empresa de estas empresas privadas malas que hay hay buenas empresas privadas también por supuesto que las hay y hay muy buenas empresas privadas que están actuando totalmente yo quiero decir con esto que es mentira que las empresas privadas no puedan ingresar en el negocio eléctrico en el país eso es mentira eso es falso ha habido varias empresas que han ingresado y hay algunas muy buenas empresas que cumplen su papel y que han hecho de paso muy buen negocio porque son empresas que tienen factores de planta muy elevados 90 95 por ciento no voy a decir aquí cuáles porque a lo mejor piensan que estoy queriendo hacerles propaganda pero son muy buenas empresas y entonces y se les respeta y ya está y inclusive en los últimos días han recibido título habilitante para para incrementar su capacidad de instalada lo que demuestra que no es cierto que no pueden ingresar no puede ingresar la empresa privada existen varias condiciones legales que permiten el ingreso de la empresa privada eso es así ahora para volver por último a lo anterior nosotros vivimos la una etapa de privatización desde el 96 al 2006 que hicieron los privatizadores nada les llevaron al país al descalabro energético nuevamente y una muestra de eso fue lo que sucedió en el 2009 porque no se incrementó energía la única energía que se incrementó en esa época fue daule peripa que era del estado no era privada ya y entonces y las empresas privadas donde estuvieron se les puso toda disposición con la ley se hicieron las unidades de negocio se se destruyó inesel se se dividió inesel y se hicieron unidades de negocio es que iban a llegar los empresarios privados extranjeros a comprar nunca llegaron mentira y les llevaron al país nuevamente o sea este colapso que estamos viviendo ahora se debe a la misma política que han llevado los gobiernos del señor moreno lazo innovó la misma política que se llevó entre 1996 y 2006 para mí en la demostración de hoy es nuevamente esa política neoliberal que ha llevado el sector eléctrico a su colapso esa es para mí la realidad doctor quiero agradecerle por su tiempo en esta mañana aquí en ecuador en directo muchas gracias invito un fuerte saludo también nuevamente a su audiencia gracias al doctor miguel calahorrano ex ministro de energía hablándonos con la verdad el problema eléctrico que vive el ecuador la crisis el mal manejo de esta crisis de parte del gobierno y cómo se ha dado todo lo que estamos viviendo en el ecuador que es una pena tener a gobiernos que no saben qué hacer con las cosas cuando se presentaron de candidatos se mostraban como expertos aunque engañaron a la gente y mucha gente votó porque lo veíamos como un tipo experto y que iba a dar soluciones a los problemas resulta que llegó a gobernar el país se olvidó de los problemas que tenía en ese momento el país en temas eléctricos y ahora estamos viendo toda la crisis todo el problema que se genera por la situación de cortes o racionamientos de energía que es lamentable